Mueva, 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 monito, vamos Unido Norte Vamos, machito, vamos ¿Cómo te mueves? Ay, ¿cómo ves? La caderita Si pudieras ser tu dueño Que amarilla noche y día Y feliz me sentiría Con tener tu gran amor Hoy quisiera oír tu voz Repitiendo que me amas Y sentir tu llave piel Acariciando la mía Eres tú en mi soñar Y si Dios oiga amanecer La estrecita en que me espera Ilumina sin cesar Sin embargo al despertar Yo creí en la realidad Y si no estás Yo también siento grandes ilusiones Y seguimos, seguimos Mueva Charata Mueva Charata ¿Cómo te mueves? Mueva amigo Mario Maldonado Y la máquina Te hace bailar Mueva, 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 mueva Mueva Charata Mueva Si pudieras ser tu dueño Que amarilla noche y día Y feliz me sentiría Con tener tu gran amor Hoy quisiera oír tu voz Repitiendo que me amas Y sentir tu llave piel Acariciando la mía ¿Cómo te mueves? Eres tú en mi soñar Y si Dios oiga amanecer La estrecita y el misterio Se ilumina sin cesar Sin embargo al despertar Yo creí en la realidad Y si no estás junto a mí Siento grandes ilusiones Y la máquina Te hace bailar Estos vagos callejeros Sonando en vivo Para vos Chichica ¿Cómo, cómo, cómo? Vaya, de aquí Vaya, de aquí Vaya Para todos los amigos Me viene arrancando el coche Vamos, taca, vamos ¿Cómo seguimos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Ayer me fui al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí le han contado Estoy un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino De bolicheo Sírvame un vino Haga el amor Que tengo el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Que tengo el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Vamos, chiquito, vamos Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Claro Y esto se pone bueno Che Espectacular La fiesta que estamos viviendo Regalado de todos sus éxitos Al ser Al ser Me fui al boliche Para tomar y tomar Resulta que el bolichero No me quiere despachar Lo que quiere despachar Porque de mí le han contado Me voy un abandonado Y ando sin trabajar Sírvame un vino De bolichero Sírvame un vino Haga el favor Sonido norte Sonido norte Sonido norte Y quiero ahogarla Con el alcohol Me prende el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Y seguimos, seguimos Para los primeros Estos vagos callejeros Traciéndose para el primo ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Eso! Para Omarcito Luna ¡Vamos, chavos! ¡Como te mueves! ¡Uepa! Seguimos enganchando ¡Esta noche es charata! ¡Sigue la banda, sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Para todas las palomitas enamoradas! ¡Ale, ale, ale, amor! Llegas a mis sueños ¡Cuál da una palud! Posas en la rama Un bello jarrín Voy hacia tu encuentro Quiero hablar contigo Y levanta suelo Al verme llegar Llegas a mis sueños ¡Cuál da una palud! Posas en la rama Y un bello jardín Voy hacia tu encuentro Quiero hablar contigo Y levanta suelo Al verme llegar Oye, paloma, vuelve aquí Siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Quiero ser un sueño realidad Oye, paloma, vuelve aquí Siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Quiero ser un sueño realidad Venga, 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 venga. Vamos, слова Ese es una fiesta Vamos, que te quiero Regalándoles con sus canciones Y cómo se suena, suena, suena la banda Vamos Rigo, vamos A no aflojarle, a no aflojarle Esto se pone bueno Ahora veo la foca de los ritos Vamos Ricardo, vamos, vamos Llegas a mis sueños, cual la una paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Y levantas vuelo, al verme llegar Llegas a mis sueños, cual la una paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Y levantas vuelo, al verme llegar Llegas a mis sueños, cual la una paloma Vuelve aquí, siempre me llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Quiero ser un sueño realidad Llegas a mis sueños, cual la una paloma Vuelve aquí, siempre me llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú Quiero ser un sueño realidad Suena la banda, suena Para todas las palomitas Para vos, para vos Seguimos, 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 seguimos Baila, 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 baila En la noche charata Seguimos de esta manera Vamos a no pearse Vuelve aquí, siempre me llamo, seguimos A no cansarse Vamos ya con Centrando la noche del domingo A puras fiestas Sonido Norte Colmada la pista de bailarines A votar Para vos Para vos y sentimiento Para todas las chicas De Chonata Para la gente del barrio Libertad El saludo Gracias Gracias Y dónde están los hinchas de River Che Y las manitos Vamos 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 Vagos Callejeros Se hace bailar y bailar Vamos A la boca también Vamos 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 Para amigos Ve que rizo Ve que vamos Mi querida chumbia Aquí la tenés Y vos Así, 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 así Para Catorce Para Catorce Para Catorce Para Catorce Somos la baila Germán Desde la banda De Bago Callejeros Para Catorce Rigo Me quedo presentando Estado 16 En la pista monumental Que la querido oficia, que la chaco Que la toda chica bonita Eso Una vueltita más Vamos eso, vamos Gracias a Sonido Norte Con la imaginación Vayan pasando, vayan pasando Que esto se pone bueno Una vueltita más Vamos que vamos Ahí saludamos a Norma y Rocío también Seguimos enganchando Seguimos enganchando Para todas las chicas enamoradas El amigo Taka que se cantó La máquina que te hace bailar Vámonos que te quiero Vámonos, Jorjito, vámonos Cata el amigo, dice Vámonos Vámonos que te hace bailar Tu linda caballera Hermosa de amor Vámonos que la valla cuando tú bailas Al más te acompañará Vámonos que la vallan cuando tú bailas Al más te acompañará Vámonos que la vallan cuando tú bailas Ritmo, ritmo, ritmo de noche La linda es como una reina, hermosa de verdad Viene en barco sirena, se mueve sin parar Muriendo las caderas, como lo hace al bailar Tu linda cabellera, era muestra de verdad Ritmo de la banda con la tura, ay, ay, al mar te acompañará Ritmo de la banda con la tura, ay, ay, al mar te acompañará Ritmo de la banda con la tura, ay, ay, al mar te acompañará Viene en barco sirena, sin electricidad Y seguimos, seguimos Vaya amor En la noche de charata Sigue la banda Arrancamos en la gran fiesta Vamos Pinocho, vamos Para las chicas del barrio norte Hey, 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 hey Sigue la banda Sigue la fiesta 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 Ya me muero yo, pensando que ya no estás, que el beso que pedí, no puedo dejar sin ti Estoy mirando la luna y me acuerdo, de aquellas noches que juntos caminábamos los dos Que tan solo me encuentro sin tu beso, recordando esos momentos yo era el mismo fue para ti Y cada noche que más me más te extraño, mi pecho va creciendo este dolor por tu querer Yo no puedo olvidarte vida mía, eres el sueño anhelado de mi pobre corazón Eres de mi vivir, la estrella de mi luz, mi sol, y aquel beso que pedí, no puedo dejar sin ti Y apenas me muero yo, pensando que ya no estás, que el beso que pedí, no puedo dejar sin ti Eso chaval, todos lo hacemos Vamos a ver, vamos a ver Y seguimos Claro que sí Colmada de bailarines, la pista, éxito total en la noche Y mueva, mueva, mueva Para todas las parejitas brindas, che Y como seguimos bailando, che Muchísimas gracias a las bailarines Esto es una fiesta, amigos Vagos Callejeros te trae todo el ritmo para hacerte bailar en la noche Y suena, suena, suena La guitarra tocale las cuerdas, a la mujer tocale las piernas La guitarra tocó la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra tocale las cuerdas, a la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas En mi casa yo tengo dos cosas, una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito, a la mujer, a la mujer otro ratito también En mi casa yo tengo dos cosas, una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito, a la mujer, a la mujer otro ratito también A la guitarra tócale, tócale la cuerda, a la mujer tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale la cuerda, a la mujer tócale, tócale las piernas Y seguimos, seguimos Baila chiquita, baila La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tócale, tócale las piernas Tócale las pernas, a la mujer tocale, tócale las piernas O sea, lo que me había visto Hola vos Mi chocos de la banda Vuelva, vuelva, vuelva Ahí seguimos Eso Eso Con la tona, la carita En esta noche A ver la cumbia Pienso en mi la carita Eso que tiene ritmo Lo necesita Su sencilla Tan pura Tiene en mi alma Y su sencilla Y su sencilla Y su sencilla Y su sencilla A ver la cumbia Pienso en mi la carita Eso que tiene ritmo Lo necesita Su sencilla Tan pura Tiene en mi alma Y su sencilla 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 Sabe tocar Te invito a bailar Para eso llegar Te invito a volar Ay, mi nana carita Sabe tocar Te invito a volar Te invito a soñar Para eso llegar Ay, mi nana carita Naca 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 Nacarita Vamos Chorota Vamos Con tu tenis amor Alba tan cerquita Naca Naca Nacarita Oye, agradezco a Dios por ser tan bonita Abre la cuña, pienso en mi la carita Es lo que está en mi ritmo y lo necesita Es lo que está en mi alma Es lo que está en mi alma Abre la cuña, pienso en mi la carita Es lo que está en mi ritmo y lo necesita Es lo que está en mi alma Es lo que está en mi alma Te invito a bailar, te invito a soñar Ay, mi na carita Sabe en tocar, te invito a bailar Parece soñar, te invito a llegar Ay, mi na carita Taca, taca la carita Soy tan feliz de amor al ver tan cerquita Taca, taca la carita Ay, la carita Oye, agradezco a Dios por ser tan bonita Eso Ahí va queriendo Trae parejitas Ahora va a aflojar Ahora va a quedarse Aguate Aguate Y seguimos Epa Sigue, 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 sigue Epa Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se sepiste Y empiezo a tartar Muy bien Ya parece que le digo Cuando la miro pasar Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La de moño colorado Sonido norte Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se sepiste Y empiezo a tartar Ya parece que le digo Cuando la miro pasar Con la de moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Y seguimos Animando la fiesta Arrancando la noche De charata Pago que te quiero Espectacular la fiesta Espectacular la fiesta Que estamos viviendo Amigos Y como se vive Aplausos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a los bailarines Che Un aplauso para los bailarines A ver Espectacular la noche que estamos viviendo Amigos Tenemos un ratito más Tenemos que tomar sidra Tienen las gargantas secas Los muchachos Dicen No pueden No pueden seguir Un aplauso para Sonido Norte También Che Despidiendo el año A full Claro que sí Por supuesto Aguante la gente De Sonido Norte Y agradecerle también Por invitarnos Un trajito de sidra Compartir esta hermosa fiesta Con todos ustedes ¿Tienen ganas de seguir bailando o no? Vamos a seguir Vamos a seguir En la noche Poniéndole todo el ritmo musical Bueno vamos a seguir bailando amigos Que si no se enfrían los bailarines Se van a sentar Vamos a hacerle Ritmo de Chalamet tropical Algunas polquitas Para que ustedes sigan bailando Así que a zapatearle Esto se está poniendo bueno Cada vez Se está colmando este lugar de gente De acá se ve todo espectacular Para allá lleno La gente disfrutando De esta hermosa noche Así que agradecerle A toda la gente Que siempre nos hace el aguante A donde nos presentamos Muchísimas gracias a la gente Así que bueno A seguir bailando amigos Vagos Callejeros Te traen todos los ritmos Para hacerte bailar Y suena Suena De esta manera ¡Epa! 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 ¡Vamos callejero! ¡Vamos callejero! ¡El ritmo de chamarro! ¡Epa! 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 Ritmo, ritmo, ritmo Y la máquina te hace bailar ¿Qué pasa, Ivor? Ahí va, querido Sonido Norte Muchos años han pasado ¿Y cómo dice Abel? ¡Vamos, Charota! ¡Vamos! ¡Vamos, Chavo! ¡Vamos, Barrio! ¡Le estamos a llamar! ¡A la gente de las breñas! ¡A la gente de las piedritas chaco! 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 ¡La gente de las piedritas chaco! ¡Sapan chaco! ¡Sapan chaco! ¡Sapan chaco! ¡Sapan chaco! Para todos ustedes En la noche de Chalota Desfriendo el año Junto a Sonido Norte Sí, sí, sí Baila, baila, baila Otra gotita más Vamos a Vique Y cómo la baila, cómo la baila Oh Chaco Para todas las chicas bonitas Para nosotros también Y seguimos Avance, Chalota, aguante Avance, corazón Y seguimos Y esta máquina Te hace bailar y bailar en la noche Es espectacular la fiesta que están pidiendo Vamos Chaco, vamos Vamos Chaco Y cómo te mueves Sonido Norte Aroja el sorte Esto recién comienza En los dos minutos Y ahora los amigos Y los rizos Vamos Chaco Vamos Chaco Vamos Chaco Vamos Y así se baila Y así se baila amigo Y así se baila amigo Y así se baila amigo ¿Cómo, cómo, 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 cómo te mueves? Y así se baila amigo Si, así, así Sí Y así, así Baila Chacata Baila Aprovechando, aprovechando Pagos Canejeros te traen todas las ritmas Para bailar, bailar, bailar Eso Así, así, así Describiendo el año Junto a este maravilloso público Y gracias a Sonido Norte Aguante, pan Como suele, che Y seguimos Oh, chato Vepa, vepa Y querías chamamé Vamos, que esto se termina Para Silvina Con amor, con amor Los últimos minutitos De la presentación de Vavos Canejeros Eso Para las chicas del barrio Campanaje Es el saludito Gracias por hacer el aguante Para el barrio Juventud también Y como seguimos bailando A ver Como, como, como Así nomás Y le cantamos al sentimiento En la noche de charata Para vos, panomita Y todo el ritmo romántico Te lo trae Vavos Canejeros Otro gran besito Para todas las chiquitas bonitas Enamoradas Para vos, panoma ¿Qué le dicen? Te cuentas Que no lo quieres Oh, me has querido a mí Hoy en la llovita de hielo El tiempo hizo de ti Paloma de raudo vuelo Ven, te daré calor Ven a volar en mi cielo Corazón a corazón Quiero tenerte esta noche Allá donde quiero ver Quiero sentir en mi cuerpo Sonido Norte Voy a sangrarte la boca Voy a gastarte la piel Para que sientas conmigo Lo que no sientes con él Para que sientas conmigo, paloma Lo que no sientes con él Eso Para vos, panomita Baita, baila Baita Vamos, chito Me dices que aún me quieres Que te mueres por volver Pregunto por qué te fuiste Por qué te fuiste con él Pero todavía hay tiempo Tu vuelo puedes frenar Deja ya quieta tus alas Tengo un nido y algo más Quiero tenerte esta noche Quiero tenerte esta noche Cadeándote siempre Quiero sentir en mi cuerpo Su agitación de mujer Voy a sangrarte la boca Voy a sangrarte la piel Para que sientas conmigo Para que sientas conmigo Para que sientas conmigo, paloma Y esto se pone bueno Vamos, chiquito Vamos, chiquito Vamos, chiquito Vamos Aire, amigo Aire Una parejita ¿Cómo te mueves? Y nos estramos a detener Así, así, así Eso Oh, chico Bien, bueno, lindo Así, así, amor Otra bolsita Otra bolsita Otra bolsita Así, así, así Así se va a ir a charata Música ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Sí! ¡Como, como, como dice Che! ¡Baila, charata, baila! ¡Claro que sí! ¡Los últimos minutos! ¡Llevamos, que les quiero! ¡Lilse fue! ¡Adiós, besos! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Sonido Norte!